muy buenas mi nombre es juan esto es acuarios f a bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a traer unos vídeos que he encontrado unas imágenes que he encontrado sobre la acuariofilia o al menos el intento de la acuariofilia que a mí me han llamado la atención y mientras los vemos me gustaría añadir algunos comentarios edificantes así que si me quieren seguir adelante vídeo y por cierto se me olvidaba antes de empezar con el vídeo os recuerdo que hasta el día vamos a suponer 30 30 el 30 el 30 daremos a conocer el ganador del sorteo que sorteo que se cuela que sorteo pues el sorteo de más de 100 suscriptores que somos todos si aún no estás suscrito lo que tienes que hacer es suscribirte vale darle a la campanita que te aparecerá a continuación y ahora buscamos el vídeo que es este especial 100 suscriptores le damos al vídeo y tan fácil como darle a like si te ha gustado y si quieres la camiseta le tienes que dar al like vale y comentar comentar abajo quiero la camiseta y ya entras en el sorteo de una camiseta como la que yo llevaba puesta vale pero del color que tú elija la talla es que tú elija y automáticamente puesta en la puerta de tu casa bueno no me enrollo más y empezamos vídeo ahora sí adelante vídeo bueno aquí vamos con el primer vídeo el acuario se ve bastante grande como podéis ver comparación a la persona pero más grande es eso lo que está ahí dentro es Willy la ballena Willy madre y ya coge una que no sé no es un salabre es lo que se le pone a las canastas de baloncesto no una cesta de esas qué barbaridad ahí vemos a Willy a la ballena Willy y como se va preparando pero ojito con lo que hay por aquí detrás es un pleco tomo ojito es que mira cómo se ponen y el acuario ya os digo que ese acuario lleva litro a litros mire mira el pleco tomo guau a ver si la mujer se ríe guau qué barbaridad la mujer se riego diciendo yo no creo que tú seas capaz de coger ese bicho traducido al andaluz guau qué barbaridad chaval qué barbaridad un pacu no creo que es pacu no sé yo a esos bichos ya no no lo conozco yo lo máximo que tenía son los que se ponen también grandes pero creerme que eso es una ballena rey guau qué barbaridad mira como lo pone mira como lo ponen guau 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 cua que barbaridad cómo tiene que comer eso un premio para el acuarista y un premio para el mueble también vaya el mueble como aguanta es un mueble de la casa de mi abuela y ahí está aguantando el pedazo de acuario y los pedazos de bicho que tiene ahí ahí entra en escena la madre ole ole, bien, bien, bien lo consiguió ahora no lo echará al mar para que vuelva con su familia brutal, de verdad increíble bueno, lo siguiente no es un vídeo es un anuncio que he encontrado en la página que todos conocéis como no me paga pues no tampoco le voy a hacer publicidad yo y nada, estaba buscando yo un acuario, una pecera, una urna tiene nombres mil dice que no, este dice que no y bueno, buscando, buscando pues me aparece este anuncio en este anuncio encontramos peceras con peces dice peceras de cristal o plástico de diferentes tamaños con un pez incluido comida ideal y comida ideal para regalos 10 euros la pequeña y la grande 12 euros mejor consultar vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta es la grande, vale este será medio litro vale y esta será un litro vale con dos carpas koi vale esto es desconocimiento vale lo malo es cuando ya te dedicas a forma profesional venderlo vale porque que una persona lo tenga así en su casa por desconocimiento vale pero que tú vendas esto no está bien vale fijaros en el detalle esta pecera está turbia esta pecera está mal no aparece en imagen y está goteando seguramente la acaba de meter debajo del grifo porque las carpas las pobres de las carpas están debajo vale eso es de una mala aceptación del agua el agua no está en condiciones y las carpas quedan debajo con su alimento entonces hay personas que ven esto bien yo he ido a varios sitios en los que me he encontrado con gente de tienda vale que tiene tienda o que se dedica a esto de una forma profesional en vendiendo este tipo o esas cositas que hay como tipo tupperware transparente que lo venden es una cajita con un techito de colores y y cuadrado ahí te meten una carpa koi vale mira esto es un telescopio y una carpa koi común si no me equivoco tampoco sé mucho de carpa es que hay una pobre tortuga también en fin esto sin filtro es redondo no tienen espacio daros cuenta vale que aquí tenemos lo que es la ficha de de una carpa vale una carpa común vale y bueno os digo eh por qué duran por qué duran hay gente que pues a mí me ha durado un año a mí me ha durado dos años vale es que de media duran 30 años y es que hay carpas que tienen más de 100 años de media 30 y hay carpas de 100 años es raro que te dure un año no es raro que te dure dos años tres, cuatro, cinco no es raro lo que has hecho es acortar su vida de una forma radical has acortado su vida porque como veis aquí tiene una esperanza de vida donde pueden alcanzar los 30 aunque se han dado a conocer ejemplares con más de 100 años de edad y te dura un mes un año etcétera eh y el tamaño el tamaño para una pecera de esa redonda de medio litro mira los Koi y las Koi pueden llegar a medir un metro veinte de largo y hasta 40 50 kilos de peso en estado adulto aunque lo general suele medir 60 o 90 centímetros casi un metro y suele empezar y su peso ronda los 10 kilos vale como dato a añadir que los 50 centímetros pueden alcanzar en tan solo tres o cuatro años o sea medio metro eh donde está aquí en medio metro como dato a añadir que los 50 centímetros lo pueden alcanzar en tan solo tres o cuatro años vale y a mí me han enseñado carpitas de estas que llevan un año ahí y se han quedado así ¿por qué? porque están bien no están bien no están bien si ya somos egoístas por tener peces en acuario por favor no tengamos peces de estanque en acuario por favor son peces de estanque por favor tiendas no venderlos por favor son peces que no deberíamos de tenerlos que son peces que necesitan estanque que necesitan ríos que necesitan grandes dimensiones acabemos con esto por favor ya no las peceras redondas ni tan siquiera tenerlos en acuario de doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos litros por favor no es una crueldad ya es cruel tener animales en en nuestros acuarios contra nomás tenerlos en malas condiciones así que por favor desde aquí lanzo un mensaje no tener golfish carpacoi toda esta gente toda esta familia en acuario tenerlos en estanque o simplemente no tengarlos no lo tengáis perdón bueno sin más me despido esto es acuario FA yo soy Juan desde Sevilla desde aquí os mando un saludo a todos los que habéis visto este vídeo y habéis llegado hasta aquí deciros que si os gusta por favor denle like porque así me ayudan suscríbete si no te has suscrito y te apetece seguir viendo vídeos como este o parecido o de otra clase pero te mola el rollito del canal y nada un saludo me despido hasta el siguiente vídeo y el señor os bendiga a todos y a cada uno adiós y el señor os bendiga y el señor os bendiga